Starbucks y Polygon hacen así, mira, una unión para darle un uso real a los NFT. Starbucks ofrecerá un programa de fidelización basado en un NFT utilizando la tecnología de blockchain de Polygon. Señores, Polygon una vez más haciendo colaboraciones sumamente importantes. La última que escuchamos era creo que con Disney y aquí vemos la confianza de estas empresas legendarias como Starbucks usando esta tecnología. Porque recuerden al final del día, recuerden que al final del día las criptomonedas, aunque a nosotros nos interesa mucho el price action, la acción de precio, que el precio sube y que baje, que el precio se mueva. Al final del día las criptomonedas, la blockchain son tecnologías, es innovación. Y aquí vemos que Starbucks se está uniendo a Polygon para lanzar un programa, para darle un real uso a las NFT. Yo creo que una empresa en mi país también lanzó unas NFT, no sé en qué network o cómo fue que lo hicieron al final del día. Pero esto es sumamente importante para el mercado y es muy interesante ver cómo Polygon sigue haciendo estas grandes colaboraciones. Yo creo que la cadena de bloques, que es prueba de participación, ok, es proof of stake, que tiene más colaboraciones con empresas legendarias, hay que apuntar una y esa es Polygon, señores. Starbucks está listo para comenzar un programa basado en tokens no fungibles con la tecnología de blockchain proporcionada por Polygon. Starbucks de la compañía permitirá a los clientes comprar y ganar, este es el programa, comprar y ganar sellos colectibles digitales en formas de NFT que ofrecen beneficios y experiencias más inmersivas. Aquí está, señores. Starbucks, Arisi, pero vamos a leer solamente el resumen. El programa se construirá sobre la red de prueba de Ethereum, una herramienta de escalado que se encuentra en la parte superior de la red de Ethereum. Las aplicaciones que se ejecutan en Polygon y los otros escaladores pueden evitar algunos de los altos costos y bajas velocidades de transacción causada por la congestión de la red principal de Ethereum. Starbucks insinuó que el desarrollo de la experiencia Web3 en mayo, cuando anunció planes para lanzar una serie de NFT coleccionables que brindan experiencias únicas de creación de comunidades y participación del cliente. De eso se trata esto, señores, lanzar algo. Es como que yo lance un token para los que están ahora mismo en el grupo VIP y que con ese token, con esa prueba de participación es que ellos tengan ese acceso al grupo VIP. De eso se trata y yo creo que eso será algo genial cuando el mundo comience a usar esta tecnología de los NFT, no solamente para comprar un monito súper caro, sino para darle un uso real en el mundo real. Ahora hay que ver cuánto va a costar eso si nosotros vamos a poder sacar dinero de ahí. Esperemos que el precio no explote porque hay muchas cosas también en el mundo que vienen con esa exclusividad y el precio se dispara. Yo recuerdo la MTA que hizo la MTA de New York, la empresa de tránsito de los trenes en New York, lanzó una versión exclusiva de la Metrocar con Buggy. ¿Qué se llama? ¿Cómo es? ¿Cuál era esta? De Notorious, de Notorious y lanzaron unas y mucha gente fue a comprarlas, fíjate, algo exclusivo. Y creo que, no recuerdo a qué precio, creo que la vendían al mismo precio y mire, esta persona la compró y le está vendiendo en 35 dólares cada una. Pero eso eran líneas para comprar esto, increíbles filas en New York, la gente buscando. A ver si aparece la gente haciendo fila para comprarlas porque era una versión exclusiva. O sea, esto siempre, lo que quiero decir es que siempre ha existido de venderte algo exclusivo y que eso te lo vendan a un precio un poco más alto. Fue muy interesante. Mira las colas aquí, la gente buscando esa Metrocar. Y fue algo bonito. Mira, hay gente que le está vendiendo aquí por 7 mil dólares, que eso siempre lo vamos a ver. Ah, no, espérate. Sí, 7 mil dólares. ¿Quién diablo va a pagar 7 mil dólares por eso? Pero bueno, mira, la compraron y la tienen en un plástico bien bonita. No sé qué tanta gente la ha comprado o los precios que tengan. Esta está más cómoda, 35 dólares. Pero es para gente. Y se han vendido 60. O sea, esta persona ha vendido 60. A ver esta persona cuánto ha vendido. No, no ha vendido nada. Pero esta persona ha vendido 60 de esas Metrocarts que costaron un dólar. Es una buena ganancia. Entonces, esa es la idea, lo que quiere traer Starbucks. De venderte cosas exclusivas que te den un acceso a algo. Como ellos ya tienen un plan. Ellos tienen programas, reward programs, que tú compras y te dan café gratis y tal. Pero ahora lo van a implementar con la tecnología NFT. Con regalarte NFT exclusivos. Y eso yo lo veo sumamente interesante. Día a día vamos a ir viendo esta implementación de tecnologías, señores. Eso ha sido todo por este video. Díganme qué ustedes piensan de esta última nueva colaboración de Polygon con Starbucks. Si va a ser importante, si va a cambiar el mundo. Recuerden que estamos esperando el Ethereum Merge. Y también estamos esperando el Swapcoin. Videos en este canal, vayan a buscarlo. Marciano Finanzas, cierra sesión.